¡Mitchell! ¡Intente soltarse de su exo! ¡Ahora el mío! ¡No funciona! No hay tiempo. Si escapa todo habrá sido en vano. ¡Váyase! ¡Ahora! ¡Que no se escape, Irons! ¡Rápido, Mitchell! ¡No se detenga! ¡Mitchell! ¡Súbame! ¡No voy a soltarme! ¡Así que tendrá que subirme! ¡Mitchell! ¡Sólo hay dos opciones! ¡O me sube! ¡O este edificio se irá abajo con nosotros! ¡Mitchell! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Mitchell! ¡Yo le di ese brazo! ¡Mitchell! ¡Le di una segunda oportunidad! ¡Mitchell! ¡Mitchell! Deje que lo ayude Era obvio que no terminaría de otra forma Llegamos a este mundo con los ojos cerrados Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera Irons abrió los ojos Vio las injusticias del mundo Y creyó que podía resolverlas Si tenía la respuesta Se la llevó con él a la tumba Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.